Bien, para cortar esta cuerda lo único que tienen que hacer es colocar la sección que quieren cortar entre sus pies y con el otro extremo de la cuerda lo van a pasar por debajo y van a hacer esto en el mismo punto Pueden hacerlo con cuerdas más gruesas, simplemente recuerden, lo ponen entre sus pies con la otra cuerda en el mismo punto y listo Si no tienes una bomba de aire para inflar tu cama, lo único que necesitas es una bolsa de basura Llenar la bolsa de aire y le haces una boquilla en la punta y unes la boquilla que hiciste en la bolsa con la boquilla de la cama inflable y lo repites hasta que se limpie la cama Y listo, así es como se infla una cama inflable sin necesidad de una bomba Bien, lo único que necesitan es un tubo de PVC y sus tapones Aquí en la pantalla les dejo lo que necesitan y simplemente vamos a hacer un orificio de un cuarto de pulgada más o menos con la ayuda de nuestro taladro y tenemos listo nuestro dispensador de bolsas Lo único que necesitamos hacer es tomar una bolsa, colocarla de esta forma y doblarla a la mitad Tomamos otra bolsa, la extendemos igual, la doblamos a la mitad y la colocamos al final y lo empezamos a enrollar Recuerden traslapar únicamente las asas Y listo, ahora lo colocamos en el interior de nuestro tubo de PVC y tomamos la punta de la primer bolsa que enrollamos, la pasamos por el orificio y cerramos Y listo, tenemos nuestro dispensador Lo único que tienen que hacer es jalar la bolsa y tendrán más bolsas ¿Pueden ver? En un tubo de estos pueden meter hasta 30 bolsas más o menos Si lo desean pueden utilizar un dispensador de toallitas húmedas y le van a caber más bolsa Bien, lo único que necesitamos hacer es tomar una crayola y con un encendedor empezar a derretir la punta en nuestro contenedor Esta vela la pueden utilizar en caso de que no encuentren velas en su casa y la pegamos a la base con mucho cuidado Y listo, tenemos una vela que dura alrededor de media hora Bien, para dibujar los círculos casi perfectos lo único que tienen que hacer es apoyar esta parte de su mano en el centro de la hoja y girar suavemente la hoja encontrar el centro y el tamaño del círculo y apoyar suavemente su lápiz o marcador y van a tener un círculo como este Si lo quieren hacer más pequeño pueden utilizar cualquiera de sus demás huesos de la mano Yo voy a utilizar este por ejemplo y voy a apoyar suavemente mi marcador ¿Lo ven? Y para más pequeños pueden utilizar la punta de su dedo como apoyo y listo, tienen círculos casi perfectos o pueden utilizarlo para hacer algún trabajo de la escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!